No, la verdad que a mí me sorprendió. O sea, a mí me sorprendió que querés que te diga, que me diga que le gustaban los chicos. No sé. ¿Te sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? No sé, no lo percibía así. No digo que sea nada malo, obvio, pero, viste, como que, no sé, me volvió raro. A mí igual es como que lo estamos pensando como muy estereotipo, como que no es porque sea gay va a ser una mariposa así tirando glitter. Y decir, hola, soy gay, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, obvio, no va. ¿Y vos qué pensás? ¿Vos te la esperabas que sea gay? ¿Vos te parece que a mí me importa? Ah, es un placer ser tu amiga y charlar con vos, es divino. ¿Querés hablar, Chipi? No. Dale. Dejá el celular, estabas ahí con el celu, tú que tú que hablás con nosotras, te va a hacer bien. ¿Lo vieron a Junior? Eh, sí, estaba en el bar y lo vi medio bajoneado. ¿Por qué no hablás con él? Yo no. Pero yo no, como que no entiendo, no sé, estaban tan bien, tan tiernos, ¿no? Sí, hasta que pasó lo de la foto, ¿te acordás, Trini? Bueno, pero lo de la foto, chicas, es una foto, ¿qué? Cualquiera tiene una foto compleja, como que si a mí me sacaron una foto con él, no se me ocurrió nada, pero no pasa nada, era una foto, no puede parar una foto con todo lo que se amaban ustedes. Estoy completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo estoy segura de que él se muere de ganas de hablarte. ¿Cómo sabes eso? Me extraña, Araña, es mi mejor amigo. Bueno, no me importa igual. No me importa. Quiero dormir y quiero dormir y estar tranquila. Bueno, pero nosotros no estamos acá para que duermas y que estés tranquila y toda deprimida. Estamos acá para levantar el ánimo. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a cambiar esta lista deprimente que se llama Depresión con Amigas por una foto de miércoles. Listo, ya está, ahí está. Ahí estamos. Gracias, eh. Buenas, buen día. ¿Qué haces tan temprano por acá? Ay, madrugué. ¿Te ayudo con esto? Dale. ¿Es eso o no pudiste dormir? Mirá, te digo la verdad, no pegué un ojo en toda la noche. ¿Seguís mal por lo de Chipi? Sí, nunca estuve tan mal. Intenté tocar la batería, pero ni siquiera eso. No, no, no puedo hacer nada. Parece que te pegó fuerte. Sí, me pegó fuerte. Pero bueno, vos tenés razón con lo que me dijiste. Lo único que puedo hacer ahora es esperar a que ella decida qué es lo que quiera hacer. Sí, no puedo hacer más. Eh, ¿quién hiciste tanto? Nada, de un pibe con el que me dio un par de veces. ¿No lo vas a entender? No, ya le dije que no quería saber nada, pero me parece que no entendió. Ayúdame a llevar esto al depósito. Bueno. Ey, ¿me podés escuchar? No te lo digo más. Andate. No, pará. Hace una semana que estoy llamando. ¿Por qué no me atendés? Yo no tengo que explicar nada, ¿ok? ¿Qué estás con otro? Escuchame una cosa, flaco. Nosotros no somos novios, ¿sí? Salimos un par de veces, la pasamos bien y listo. Te pido, por favor, que te vayas. A mí no me vas a cortar el rostro, sino más. Escuchame una cosa, acá estoy trabajando. No quiero quilombos, ¿ok? Andate. Te estoy viendo bien. Andate, loco. ¿Qué problema es? Te estoy viendo bien. Me estás comprometiendo. Mi laburo. Andate. Bueno, pero estábamos bien nosotros. Andate, flaco, no te lo digo más. Andate. No me quede. Eh, loco, loco, está diciendo que te vayas. Te tenés que ir. Es un lugar de trabajo este. Te tenés que ir a estar. Andate, loco, andate. Yo soy el que te va a embocar si no te vas de acá. Ahora mismo, loco. Tienes guardaespaldas, ahora corre. Tienes que ir a estar hablando de lo que antes. Andate, loco, andate. ¡Uy, nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa a mí no me tocaba! ¡Eh, eh! Pará, pará, ¿qué pasa? Pará, está demente. Tomáte la, chabón. ¡Eh! Andate, fraco, dale, andate. Andate, vos. Pero pará, ¿qué pasó? Nada. El chabón está loco. Me estaba guardeando a mí y Blas saltó a defenderme. Pero igual, ¿vos está bien? Y bueno, eso fue lo que pasó. Se la agarró conmigo. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Está todo bien. Gracias. A ver, a ver. Pruébate esta que te va a ir piola. ¿Cómo la ves? Gracias. No, no me tenés que agradecer a mí porque es de Dante. No, no lo decía por la camisa. ¿Por qué lo decís? Por lo que hiciste en el bar. Ah. Bueno, yo no hice nada igual, ¿eh? No, sí, te la jugaste por mí. Puede ser, sí. ¿Vos hubieras hecho yo lo mismo? Sí, obviamente. Perdón que me meta igual, pero... ¿El chabón ese quién es? ¿Es un desequilibrado que está loco? Sí, por eso dejé de verlo. Ah. ¿Y ustedes eran...? ¿Novios? No, no, no. Salimos un par de veces nomás. Al toque me di cuenta que estaba loco. Ah. Bueno, y fíjate igual porque... Para mí no tenés que llevar a cualquier pibe al bar porque se te puede armar quilombo a Dante. No, pero yo no lo llevé al bar. No, ya sé. Pero... ¿Cómo sabía que trabajas ahí? No, no sé, no sé. Habrás visto alguna historia mía, no sé. Igual ya lo bloqueé de todos lados. Ok. Ok. Bueno, pues hay cosas... Me avisás, ¿no? ¿Podés dejar de resolver ese juguito mágico? 500 veces lo resolviste. Pobre le onda, dale. Un poquito de onda. ¿No quieres salir con nosotros? ¿Por qué? ¿No va a estar bueno, Dante? No, no quiero, no quiero. Sacan mis... Pero, ¿qué cosa más importante tenés que hacer que salí con los pibes? Tengo que terminar de ver la serie y tengo que terminar de... No, no. ¿Qué tristeza? ¿Escucharon? Me da vergüenza que seas mi hermano, hermano. Dale, Dante, dejate, joder, es viernes, ¿eh? Estamos todos juntos. ¿Hace cuánto no estamos todos juntos? ¿Sabes lo lindo que es esto, este momento? Me da razón. No tengo ganas. Una pregunta. ¿Vos querés ir por Trini? ¿O me está pareciendo a mí la situación? Tiene que ver. ¿Qué tiene que ver Trini? No, no, no. ¿Por qué? Si es por Trini, invítala a comer, invítala a ir una ducha esa de energética con la sale que tenés vos. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién es Trini? No, no. No, no. Yo le explico, le cuento. Trini es una chica que trabaja en la clínica de mi tío. Bien, hermano. Mentira, mentira. El problema es que a Leo le gusta Trini y se hace el salame, se hace el gil. Mentira, no me gusta Trini. No tiene nada que ver Trini. Va con las amigas. Es otra onda. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes va? Con Simona, con Aileen. Van todas, todas las chicas. Ah. Bueno, yo no voy a ir igual, ¿eh? ¿Por qué? Así que somos dos. Porque se me acaba... Me acabo de acordar que tengo que hacer otra cosa. Bueno, ¿sabés qué? Ya está mejor. Somos tres. Se bajó uno, no pasa nada. No, 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 no. Yo no voy. ¿No entiendes que no voy? Dante, hablando en serio. Vos ahora estás en la movida de la noche. Vos tenés un bar. No te podés perder lo que pasa. Hay cosas para hacer. Hay que saber qué está pasando en la movida. Tenemos que ver cómo trabajan los demás para mejorar a nosotros. No, no te acabas de desear. Dale, dale. No voy. Salí porque no voy. Bueno, me voy a poner una remerita de Romeo y vamos, dale. Bueno, me voy a duchar. Sí, sí, sí. Ah, bañate que tenés un dolor. Es muy groso. Dale, dale, ya. ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué tenés que hacer? Nada. No te voy a hacer nada. ¿Por qué dijiste eso? Porque no sabía que iban las minas, pensé que era entre nosotros y... Nada, la verdad que no tengo ganas de cruzarme con Chipi, ¿viste? No, está bien, si es una situación un poco incómoda. Sí, la verdad que sí. Así que prefiero quedarme acá.